La situación del Tribunal de Falta también ha tenido una feria administrativa en razón de la cuarentena dictada a través del decreto de necesidad y urgencia. Lo que se ha incrementado durante todo este tiempo es una cantidad bastante importante de secuestro de vehículos por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en la cual se toma intervención directamente el juzgado de falta. En función de esto, y ante los reclamos, por supuesto, de los propietarios de los vehículos, creo que a mitad de semana habilitaremos en un horario restringido el tema de la atención en el Tribunal Municipal de Falta y estamos esperando para eso que se adecúen algunas medidas de seguridad que van en función tanto de los empleados como de los que allí concurren a regularizar su situación respecto de la infracción. ¿Sólo para aquellos que tienen actos secuestrados? No, 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 para todo en general. También hubo vencimiento de algunos planes de pago, los cuales esto en relación a la suspensión no solamente de los plazos procesales, sino también de la suspensión que se ha determinado de los intereses durante el periodo que dure la emergencia. Bueno, han consultado y bueno, estamos ya avisando que yo calculo que el miércoles o jueves estamos abriendo el Tribunal de Falta. ¿Tienen algún número cercano, aunque sea, de cuántos autos son los secuestrados? Porque digamos que eso nos parece que se han arrancado desde el 20 de marzo, ¿no? En varios días. Sí, tenemos aproximadamente el Tribunal de Falta, solo el Tribunal de Falta, ahora voy a hacer bien la distinción, aproximadamente 25 vehículos que están secuestrados a disposición del Tribunal por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Hay otros vehículos que están secuestrados, pero por infracción, no solamente a la Ley Nacional de Tránsito, sino también que están en relación al decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? En ese caso, por violación al decreto de necesidad y urgencia, interviene la Justicia Federal, porque hay un tipo penal que es el artículo 205 del Código Penal, en el cual tiene que intervenir el juez federal, independientemente de que posteriormente, como hay infracciones vinculadas a la Ley Nacional de Tránsito, tome intervenciones juzgadas de falta para definir la situación de la entrega del vehículo. Pero en primera instancia interviene el juzgado federal, ellos entregan, entregarán o no el vehículo y después me toca o toca al juzgado de falta intervenir en esas situaciones. Entonces, separemos, ahí, vuelvo a decir, hay vehículos que están pura y exclusivamente por Ley Nacional de Tránsito y hay vehículos que están por el decreto de necesidad y urgencia y por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.